Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 8 de Gap de Serios Mon renuncia a su trabajo basados en el libro. Después de que todos regresaran al trabajo, fui a ver a Kum San con mi carta de renuncia. Kum San, ¿por qué no llamas para preguntar primero? Ella no levantó la vista para verme. Estoy ocupada ahora, hablamos luego. Solo será un segundo, saldré inmediatamente cuando lo diga. No tengo permitido, tengo que decirlo Kum San, renunciaré. Nos quedamos quietas y en silencio durante un minuto. Luego me miró a los ojos. Sus hermosos ojos marrones me alaban con una voz aguda. No lo acepto. ¿Qué? Me has intentado obligar a renunciar durante muchos días. ¿Por qué? Tu trabajo es perfecto hoy. No hay razón para despedirte. Pero quiero hacerlo. Lo dije claramente después de haberme dado cuenta que nada podía hacerme cambiar. ¿Qué vas a hacer cuando renuncies? Trabajaré con sí. ¿Renunciarás aquí para trabajar con sí de verdad? Lo dijo con un tono más serio. Un archivo frente a ella se cerró, se levantó y caminó hacia mí lentamente. ¿No dijiste que estabas trabajando aquí por mí? Tengo muchas ganas de trabajar aquí gracias a ti, pero quieres despedirme. Al principio, pero ahora ya no. Yo voy a renunciar. ¿Por qué eres tan terca? Te lo dije. Ya pasaste el programa de aprendizaje. ¿Qué es lo que quieres? Ella estaba tan seria conmigo ahora y yo estaba enojada. Creía que podía hacerme esto. Un tiempo pareció quererme y ser buena, pero de repente todo terminó. No lo soportaría más aunque fuera tan importante para mí. Entonces decidí darle mi carta de renuncia sin decirle nada. Me gustaría dar las gracias por todo. Será mi último día de trabajo. No te lo permito. Ella hizo estallar sus mejillas como siempre cuando no le gustaba algo. No puedes detenerme. ¿Me odias? No te odio. ¿Tú me odias? No te odio. Entonces si no me odias, ¿qué es? Lo que me has estado haciendo solo puede ser porque me odias. No te odio. ¿Me odias? No lo hago. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que me gustas. Me gustas. ¿Puedes oír eso? Mire a Kumsan. Ella se quedó quieta como si tuviera muchas cosas que decir y estuviera lista para hablar. Por fin había llegado este día. El día que me dijera la verdad sobre lo que sentía por mí. Para los demás, me gustas podía significar amor o obsesión. Para ella era una ecuación y tenía que ser resuelta. Me gustas igual a no me gustas. Me gustas. ¿Escuchas eso? Entonces si lo resuelvo, tendría otro significado. Te odio. ¿Escuchas eso? Mis lágrimas salieron dolorosamente. Ahora estaba tan confundida acerca de qué debía hacer entre usar mis manos para cubrirme la cara o limpiarme las lágrimas. Cuando me di cuenta, sabía que había perdido mi dignidad. Lo entiendo. Salí corriendo de la oficina ante los ojos de todos ahí. Kumsan gritó para detenerme, pero me fui sin importarme nada. Debía renunciar. No podía quedarme más ahí. Kumsan me odiaba. Mom, ¿estás bien? Me escondí a llorar en el estacionamiento y llamé aquí porque no sabía con quién desahogar mis problemas. Para mí ahora, la pandilla de P.H. eran mis amigas más cercanas y tenía que contarles lo que había sucedido con Kumsan. Kumsan me odia. ¿Qué sucedió? Acabo de darle mi carta de renuncia y ella dijo. ¿Qué dijo ella? Dijo que le gustó. El silencio se hizo al final de la línea. Kate no dijo nada y me dejó llorar. Como estaba demasiado callada para hablar, la llamé repetidamente para volver a verificar que estuviera en la línea. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Solo estoy aturdida y confundida. Acabas de decirme que estás llorando porque P.H. dijo que le gustas, ¿verdad? Kate, ¿sabes bien que ella es el tipo que siempre hace algo que contrasta con su mente? Su forma de pensar no es como la nuestra. Es anormal. ¿Estás en el trabajo? Tenemos que encontrarnos ahora. Aún no termina la jornada de trabajo, pero no me importa. He renunciado. Iré a verte. Dime dónde. Cuando me recompuse, después de haber renunciado ahora me sentía más tranquila. Después de terminar la llamada con Kate, regresé a la oficina. Tomé mis cosas y me fui mientras todos me miraban con pena.